A lo largo de mi carrera me he enfrentado a situaciones de máximo riesgo. Me picó una víbora venenosa en Andalucía, casi pierdo la vida en una moción de censura y tuve que recorrer el país de punta a punta viviendo con una tribu conocida como los pobres. Pero siempre es algo ileso. Hola, soy Pedro Sánchez y esto es El Último Superviviente. Esta semana voy a intentar sobrevivir en el territorio más hostil posible. En medio de una guerra europea me enfrentaré a una subida de precios de la energía y a varias huelgas. ¡Somos terroristas! ¡Somos transportistas! ¡No somos terroristas! ¡No! ¡Una turba de camioneros enfadados! ¡Somos terroristas! ¡Somos transportistas! ¡Eh! ¡Ese de ahí es Pedro Sánchez! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Mira aquí! Se nota el calor de la gente. ¡Está calentita, calentita! En estos casos, es vital identificar a qué nos enfrentamos. Hay que diferenciar entre un paro de la patronal y una huelga de trabajadores. Los primeros son los que no huelen a salario mínimo interprofesional. Los segundos son los que acaban pateados por la policía. Sin duda, es la situación más difícil a la que me he enfrentado nunca. Pero no hay que perder la calma. Si queréis sobrevivir, hay que ganar tiempo hasta que lleguen las ayudas europeas. Para eso, usaremos un señuelo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, Pedro? ¿Qué señuelo? ¡A tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que soy compañera! ¡Otra lección de supervivencia! En política siempre hay que dar la cara, pero no hace falta que sea la vuestra. Bueno, pues parece que ya ha pasado la tormenta. Con todo el tiempo que hemos ganado, he podido recolectar todas estas medidas. Pero cuando parecía que el peligro había pasado... ¡Cuidado! Para pasar estas ayudas en el Congreso, tendré que esquivar a la oposición. ¡Para ello, recorreré a una técnica que aprendí en las agrestes tierras catalanas. Quedarme quieto y esperar que se maten entre ellos. Observad. Carallo, sí que tarda Pedro Sánchez. Estamos haciendo el canelo. Lo que tenemos que hacer es formar coalición con Vox. Pero estás loca. Dirán que somos de ultraderecha. Pero es lo que somos. Pero por lo menos no lo dicen. Ahora solo falta saber en qué lugar estamos después de esta crisis. Si queréis orientaros bien, solo tenéis que esperar que las agujas de vuestro reloj marquen las 12 en punto. ¡Ahí están! Unas encuestas del CIS acabadas de salir del horno. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¡Aquí! ¡Chachi! ¡En cabeza! Y por eso me llaman el último superviviente. ¿273 escaños? Tezanos, que no hay tantos.